¡Suscríbete al canal! El programa Colombia Sostenible pertenecen a 500 familias. En Filipinas, Arauca, construirán 187 viviendas para excombatientes en reincorporación. Esta es la Granja Solar de Pereira, que llevará energía limpia a 7.000 hogares. Estas son las noticias de la paz con legalidad. Bienvenidos, soy Paula Jaramillo y estas son las noticias de la paz con legalidad. La implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial han permitido llevar la presencia real del Estado a los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia. En Mesetas Meta, por ejemplo, con el apoyo de la Cooperación Internacional, la Agencia de Renovación del Territorio realiza actividades con comunidades indígenas en torno a la reactivación económica de la comunidad NASA. Jenny Moncada informa. Hola, hoy nos encontramos en el municipio PEDET de Mesetas Meta, en el inicio del resguardo Ondas del Cafre, en un evento de cierre de la iniciativa PEDET El Café como reconciliación e inclusión económica del pueblo NASA. ¡Veamos! ACDIVOCA ha hecho una inversión de 246 millones de pesos para sacar un proceso de fortalecimiento y de cadena productiva que termine en una alianza comercial muy importante para esta comunidad. Más de 40 familias de esta comunidad NASA están siendo beneficiadas con este proyecto y esto les cambia la vida a ellos y al municipio de Mesetas. Café Mazú es la asociación de cafeteros de acá del departamento del Meta. En estos momentos nos encontramos como aliado comercial del programa PAR, Alianzas para la Reconciliación, dentro del marco de los PEDET. Acompañamos al resguardo indígena Ondas del Cafre en asesorías técnicas, acompañamiento en el tema de catación, barismo. Quiero agradecerle a todos los que nos han apoyado en este proyecto, especialmente a USAID, a DIVOCA, a los PEDET, también que ha sido muy importante con todo esto, que nos han ayudado en el resguardo a Ondas del Cafre. Hemos tenido la oportunidad de que nuestros niños han participado en lo de catacío, en lo de barismo. Creamos también una escuela de fotografía para los niños, para que ellos puedan impulsar todo lo que se hace dentro del territorio. Ellos están construyendo como manillas el tema del café especial, el tema de todos los procesos, incluso estamos resaltando la memoria histórica, porque a lo largo del tiempo todo esto se ha perdido. Bueno, todo esto, el apoyo ha sido muy bueno, la verdad me siento muy contento, porque se ve el desarrollo de los niños. Seguimos en mesetas, porque a través de los PEDET, un grupo de mujeres obtuvo el apoyo para la producción de productos lácteos. La Paz con Legalidad tiene enfoque de género. El más rico queso arequipe, yogur de la región, lo hace a su dale, lo hacen sus mujeres. El Arequipe de la Paz, con el trabajo que ha venido haciendo los PEDET, ART, es un gran grano para iniciar el desarrollo dentro de los territorios. A nosotros se nos hizo entrega el container con una adecuación de una planta, con equipos y maquinarias, como un tanque para mil litros de leche en frío, un laboratorio también para hacer muestras de leche. Ese container vuelve a traer la reactivación económica. Ahí soñamos vender, no solamente el producto, sino la historia de Asodalia. El campo colombiano hoy en día se está escuchando y le están llegando los recursos. El cambio que el campo quiere tener y que se merece. Yo soy PEDET, nosotras somos PEDET. Mire, vea, lo dice aquí y lo digo acá y lo siento acá. Otro de los frentes, la implementación de la paz con legalidad en Meta, es el de la sustitución de cultivos ilícitos, esta vez en zona rural de Uribe. Esta es la historia de una de las 100 mil familias que sacaron de su vida el cultivo de la hoja de coca. Estamos ubicados en la vereda del Recreo, municipio de Uribe, en el departamento del Meta, aproximadamente a unos 35 kilómetros de la cárcel municipal de nuestro municipio. Con cuatro hijas y su esposa, este hombre que antes dedicó sus esfuerzos al cultivo de hoja de coca, hoy renace con su cultivo de cacao y un proyecto de ganadería en su predio. Teníamos unas plantaciones de coca, pues que en su momento era como lo que nosotros pensábamos que era como la única solución a nuestra economía. Después de un tiempo, entonces llegó el programa de sustitución, donde decidimos cambiar el cultivo de coca por otros proyectos o cultivos que nos fueran lícitos. La dirección de sustitución de cultivos para el departamento del Meta, a la fecha actual, ha invertido más de 114 mil millones de pesos. Actualmente en el municipio de Uribe la inversión supera los 22 mil millones de pesos, los cuales se han invertido en pagos de asistencia alimentaria inmediata, en asistencia técnica, también se han entregado los proyectos correspondientes a las huertas caseras para, digamos, 100% de las familias del municipio. Uribe Meta y Briseño en Antioquia, dos municipios pilotos en los programas de sustitución de cultivos y desminado, confirman que la verdadera paz con legalidad es construir en los territorios confianza entre el Estado y las comunidades. Paz con legalidad, o sea, traemos paz a nuestras vidas con algo legal, un ejemplo como el cambio de cultivo, o sea, ya hoy no tenemos cultivos ilícitos, sino tenemos cultivos de, digamos, de producción de leche, ganadería, chocolate, entiendo paz con legalidad. Este es el informativo de la paz con legalidad, la política del presidente Iván Duque para apoyar a las víctimas, para acompañar a los 13 mil excombatientes en su paso a la legalidad, para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para conocer los detalles de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y para obtener el desarrollo integral de nuestras zonas campesinas, de nuestras zonas rurales, acabar con las brechas que nos separan a unos y a otros colombianos, todo con enfoque de género, todo con enfoque étnico. Con una inversión que supera los 2 billones 600 mil millones de pesos, 310 mil personas afectadas por la violencia han sido indemnizadas. La tarea de la Unidad para las Víctimas va más allá del reconocimiento de una compensación económica. También les acompaña en el desarrollo de proyectos productivos para su sostenimiento económico. La historia de dolor que vivió la familia Cerón tras el homicidio de uno de sus integrantes es un episodio que Ani quisiera borrar de su memoria. Ella, con gran resiliencia, sacó adelante su carrera como trabajadora social y actualmente la combina con su emprendimiento, al cual le hará una nueva inyección de capital gracias a los recursos entregados por la unidad. Voy a seguir impulsando mi emprendimiento, para eso quiero invertir este recurso y darle un agradecimiento muy especial a la Unidad de Víctimas y al Estado colombiano por este reconocimiento que hoy nos hace. Su iniciativa consiste en la fabricación de bolsos de cuero con bordados y tejidos de las comunidades indígenas del Putumayo, con una placa que contiene mensajes alusivos al rechazo contra la violencia de género. Es una frase que nos empodera a las mujeres porque a raíz de una situación que podemos vivir de violencia no siempre nos debemos empoderar como desde el odio, sino es ese empoderamiento pero para salir adelante. Para apoyar su emprendimiento, los interesados la pueden buscar en Facebook como Ani CR. El cuidado del medio ambiente es uno de los cuatro componentes del desarrollo rural. Con recursos del programa Colombia Sostenible del Fondo Colombia en Paz, 500 familias de siete consejos comunitarios reciben apoyo para la producción de cacaos especiales. La Paz con Legalidad tiene enfoque étnico, informa Amanda Díaz. Inició el ciclo de entrega de insumos y herramientas para 500 familias de siete consejos comunitarios en Tumaco. El primero se cumplió en la vereda La Brava con el acompañamiento del director del Fondo Colombia en Paz, Juan Carlos Maecha. Estamos muy contentos, hemos venido a la vereda La Brava, exactamente con la comunidad, con la etnia. Estamos acompañados de muchas familias, alrededor de 500 familias. Casi 200 mujeres acompañan este gran proyecto del programa Colombia Sostenible. ACAPA, Tablón Dulce, Tablón Salado, Caunapí, Rescate las Varas, Unión Río Rosaria y Unión Río Chagüí son los siete consejos comunitarios comprometidos con la conservación y el desarrollo rural sostenible. Necesitamos estos insumos, estas tijeras para corte, porque creo que nos facilita más el trabajo a nosotros. Y pues sí, darles muchas gracias a Fede Cacao y a Colombia en Paz. Nos han capacitado, nos han colaborado, nos atienden muy bien cuando vamos a la empresa. De una u otra manera se le entra a hacer unas actividades en finca que al agricultor solo le queda muy costoso. El proyecto es operado por la Fundación Chocolate Tumaco, que en los últimos meses reporta avances significativos en materia de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para los beneficiarios. Ya tenemos avances del 40% y estamos en el momento en entrega de insumos, o sea que ha habido eficiencia en respuesta tanto del fondo como de la Fundación Chocolate Tumaco. Esta ambiciosa apuesta ambiental y productiva que también aporta la reactivación económica local tiene una inversión total de 8.800 millones de pesos, de los cuales el programa Colombia Sostenible aporta el 51%. La totalidad de los excombatientes que se mantengan en el proceso de reincorporación tendrán acceso a programas de vivienda. Ese es el compromiso del presidente Iván Duque. En Arauca, por ejemplo, se inició la planeación para construir 187 viviendas en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Filipinas, informa Uriel Rodríguez. En estas nuevas soluciones habitacionales que beneficiarán no solo a la población en reincorporación, sino a sus familias, habrá una inversión de alrededor de 15.000 millones de pesos. Los modelos de vivienda, las tipologías, los materiales, cómo ellos piensan este urbanismo y que esto va a traer desarrollo al territorio donde vienen avanzando en esos proyectos productivos que ha desembolsado el gobierno nacional. Esa es una paz con realidad, con presupuesto y también con resultados y avances concretos en lo que tiene que ver con el arraigo a la legalidad de los excombatientes que hoy se encuentran aquí en el departamento de Arauca. Siempre el objetivo del gobierno nacional es tomar decisiones de manera concertada con la comunidad, buscando entregar viviendas dignas tras adelantar los estudios de prefactibilidad y escoger la gerencia técnica que tendrá la tarea de diseñar y ejecutar el proyecto. Bajo el liderazgo de Andrés Stapper nos reunimos con toda la comunidad para enunciar los próximos pasos de este proyecto que ya se encuentra contratado y que el Consorcio Paz iniciará su construcción este mismo año. Los próximos pasos en conjunto con la comunidad serán la socialización de tipologías, materialidad y definición de los premios para posteriormente iniciar con el proceso constructivo. El gobierno ya ha destinado 16.000 millones de pesos para la compra de 19 territorios con el fin de avanzar hacia la consolidación de los antiguos ETCR. A la fecha ya son más de 1.100 hectáreas las que se han adquirido para la reincorporación en el territorio nacional. Con el desarrollo de la Granja Solar en Pereira, más de 7.000 familias podrán beneficiarse de este sistema de energías limpias. La paz con legalidad es de todos. Nos encontramos ubicados en la Granja Solar Belmonte de propiedad de la empresa de energía de Pereira. Esta es una granja solar que se construyó en ladera de montaña y que tiene una capacidad instalada de 6.25 megavatios pico. La Granja Solar Fotovoltaica se encuentra compuesta por 15.660 paneles de 400 vatios. Anualmente está en capacidad de generar alrededor de 10 gigavatios hora. Y con esta energía se podrían abastecer cerca de 7.000 hogares de estratos 1, 2 y 3 acá en la ciudad de Pereira. En el municipio de Pereira encontramos gran diversidad de aves, de fauna y de flora. Por eso el proyecto Granja Solar, más que generar energía limpia, es un proyecto, es un aula viva para instituciones, para comunidades, para usuarios puedan observar y puedan concientizarse sobre la fauna y la flora que habitan en este lugar. Fuera de que es un espacio de energía, también puede crearse como un espacio para hacer deporte, porque tenemos buenos sitios que son agradables y seguros. Para mí la nueva energía es sobre todo cuidar el medio ambiente, un recurso nuevo, un recurso que está disponible, que es la energía del sol. Deberían aprovechar en todas partes esta energía solar. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a seguir en TikTok, nuestra cuenta Estabilización Colombia, y en Twitter, arroba PostConflictoCo y arroba Emilio J. Tarchila. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete!